Buenas noches, el mandatario de los santandereanos visitó el municipio de Albania, esto con el fin de verificar las vías y las obras que son necesarias para generar un desarrollo integral. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander, no son. Son las 8 de la mañana y a esta hora le socializamos la visita que llevó a cabo el gobernador de Santander al municipio de Albania. En su visita al mandatario departamental al municipio de Albania, realizó un recorrido por el casco urbano del municipio, en el cual se encuentra afectado por una falla geológica en un 40%, lo que ha generado alertas y traslados de los habitantes. De igual forma, el mandatario visitó las ruinas de la estación de policía e hizo una importante solicitud al Ministerio del Interior. Quiero enviarle un mensaje al señor ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior. Nosotros habíamos tenido ya aprobados los recursos para la construcción del Palacio Municipal. Hoy, como ustedes pueden ver, el municipio, por la avenida donde veníamos, y ustedes ven que todo está amenazando ruina y riesgo en este momento. Ya el Palacio Municipal colapsó, tenemos el terreno, para pedirle formalmente al señor ministro que vuelva a reactivarnos, a destinar los recursos para la construcción. Asimismo, el gobernador de Santander supervisó el puente La Toteadera, en límites de Albania y Florian. Cabe destacar que este es el cuarto puente que se construye debido a los tramos y las fallas geológicas que presentan. De igual forma, se realizarán obras de estabilización para el drenaje debido a la convulsión que tiene la zona. Hoy ya con los estudios que me da cuenta el secretario de infraestructura, es que encontraron suelo firme y por eso usted ve que los aproches están corridos de la vía actual para poder hacer la incrustación en suelo firme o en roca para que no ocurra lo que está pasando.